When we come to see you, the teddy bear are here to play. La creepy festa del día de hoy es... Me siento feliz. Esta es la historia de un matrimonio. Se llamaban John y Stacy. Ambos eran muy felices. John era propietario de una de las mayores empresas de juguetes de la zona. Se encargaba de hacer a los niños felices, cosa que obviamente le hacía feliz. Ver las caras de los felices niños sosteniendo sus peluches y muñecos de caras felices. ¿Quién no sería feliz así? Stacy, en cambio, no trabajaba, pero era feliz. Ellos tenían una hija. Su nombre era Lucy. Lucy era una chica muy hermosa y siempre mostraba una alegre sonrisa en su rostro. Pero Lucy no era feliz. Todo empezó en un día normal y feliz. Siempre feliz. John tuvo que ir muy temprano a trabajar, pero no le molestó. Estaba feliz, pensó. ¡Qué suerte tengo! Mucha gente odiaría levantarse temprano para ir a trabajar. Pero a mí, en cambio, me hace feliz. No todo el mundo tiene un trabajo por el cual levantarse temprano. No estar feliz por ello. Lucy, en cambio, no entendía la felicidad de su padre. Pero, mucha gente trabaja y no se levanta temprano. ¿Realmente es un motivo por el que sentirse feliz? Lucy no lo entendía. ¿Por qué es feliz? ¿Levantarse temprano es motivo de felicidad? Entonces, no no quiero ser feliz. ¿Quién no siempre era feliz? No veía lo bueno de ser feliz. No era suficiente motivo para ella el tener un trabajo para ser feliz. ¡Qué egoísta, ¿no? Pero aún así, mostraba siempre una sonrisa en su rostro. No quería deprimir a la gente feliz. Además, Lucy era muy hermosa. Siempre alegraba a la gente simplemente con verla sonreír. El ser infeliz no era motivo para deprimir a los demás de su alrededor. ¿Y qué pensaba eso continuamente? Para ser feliz, haz feliz a los demás. Lucy sonreía y sonreía, pero no era feliz. Parece que ver feliz y contenta a la gente de su alrededor no es motivo para ser feliz. Lucy realmente era muy egocéntrica al pensar así. Un día, su madre Stacy fue a hablar con ella. Dime, hija mía, ¿por qué no eres feliz? No tengo ningún motivo para ser feliz. No, mira que alrededor. Tienes una buena casa, comida en el plato, estudios. Hay gente que no tiene nada de eso. No, mamá. Y no hay gente que tiene más. Hay gente que tiene menos y gente que tiene más que nosotros. Por eso, no soy feliz, pero tampoco me deprimo, me encierro. Lucy era muy testaruda, además de malcriada. No se le debe hablar así a una madre. Vaya, realmente Lucy era una mala niña, y para colmo, no era feliz. Pero, pasando los años, la empresa de su padre fue cayendo. La gente no le gustaban sus muñecos. Decían ser de mala calidad e irreales. Poco a poco, John se fue estancando, pero él era sumamente feliz. Es cierto que me estoy quedando sin empresa, que estoy cobrando menos. Pero, no es motivo para ser infeliz. Hay gente que lo pasa mucho peor que yo. No debo estar deprimido. Nunca. Eso es lo que John se repetía continuamente. Realmente muy positivo. Y todo lo que decía era muy cierto. No es motivo para no ser feliz. Vaya. John era realmente inteligente, además de positivo. Y obviamente era feliz. Un día Lucy le dijo a su padre. Papá, basta. Tú no eres feliz, ¿cierto? No. 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 No tienes que esconderlo. Al fin y al cabo. ¿Qué motivo tienes para ser feliz? Ja, ja. Lucy, tú me puedes decir eso. Claro que soy feliz. Tu madre y yo, todos somos felices. Tú. ¿Tú por qué? ¿Por qué no puedes ser feliz como todos nosotros? Por ti. Por tu culpa. Está casi así la empresa. Por tu culpa cayó todo Lucy. Dime, hija mía. ¿Por qué no puedes ser feliz? ¿Por qué? Por tu culpa no somos felices. Todo por tu culpa. ¿Me ayudarás a ser feliz? Esto es tu culpa. Lo mejor que puedes hacer es compensarnos y hacernos felices a todos Lucy. Pa, papá. Esta es la historia de un matrimonio. Ellos son un matrimonio muy feliz. Sus nombres son Stacy y John. Stacy no trabajaba, pero era feliz. En cuanto a John, solía tener una fábrica de juguetes, pero quebró. Por suerte, con el dinero sobrante consiguió hacer una última muñeca. Era muy realista y de gran calidad. Era una muñeca única, por lo que no estaba a la venta. Pero aún así, John la tenía en una vitrina expuesta. Cobraba la entrada para poder verla. ¿Cómo la habrá hecho? Se preguntaban todos asombrados al verla. Incluso estaba hecha a tamaño real. Era impresionante. John nombró a esta muñeca, Lucy. Lucy, una muñeca muy hermosa. Y mostraba una alegre sonrisa en su rostro. Pero Lucy, no era feliz. Fien. Fien. When we come to see you, the teddy bear are here to play.